¡Suscríbete al canal! 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 Ay, coge aquí abajo. Hay que ir con Franco. Ya no te oigo, Conan. No te oigo, no te oigo. No te oigo, no te oigo... No te oigo, no te oigo. Onan, ¿me escuchas? No sé si me escuché o no. ¿No se suena que va el lanzagranada? ¿No se suena que va el lanzagranada? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿No se suena que va el lanzagranada? ¿Franco? ¿No verdad o si? ¿No? ¿No? Manden, 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 manden No, 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 tampoco ¿No? ¿No? A ver, es que 86 en la cabeza. O sea, no sé, o sea, 86, o sea, no, ok, no hay que, no la voy a agarrar, voy a ir con una táctica, prefiero yo creo que una táctica. Sí, porque no sé la verdad, es muy raro, es muy raro. Sí, no tenía caso, no tenía caso que sacaran la, la escopeta táctica, no tenía nada de caso. Hola Agus, ¿cómo andas muchacho? Agus es tu amigo también, ¿no? Agus Gamer, ¿o no? No, ese es combi, no, 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 lo estoy confundiendo. Yo por empezar, tengo lag desde el inicio, o sea, me sale el, ajá, tengo el wifi, la marquita del wifi. Es medio, medio raro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Increíble, gryro,igro,igro. Donde se ve. Sí, sí, sí. Si. Si. Hola chido, ¿y tú? ¿Quién también? Agus. Hola Franco. Me dio otra vez la escopeta, eh. Me voy a sentir tan bien cuando mate a alguien con esta escopeta. No, en serio. Si. Si, si, si me ha pasado. Si. Si, si, me ha pasado. Voy. ¿Tienes 7? ¡Órale! ¿Ya lo hackeaste en el juego? Aquí tengo, no te preocupes. Ah, sí. ¿Qué te parece el nuevo pase? Está bueno. Me gustó mucho. Tiene skins que valen la pena. Tengo aquí minis, tengo, tengo, tengo aquí minis. Si, la escopeta. La escopeta. Ajá. Jeje. Jejeje. Oh, voy por esa escopeta. Voy por esa escopeta. ¿Tú la quieres? Llévate. La táctica es el que está acá. O sea, prácticamente ya el... El meta va a ser... Escopeta táctica y... Y su fusil de tambor con otra cosa, ¿no? A ver. Me gusta... Me skin del nivel 100. No la he visto... Y la puedo ver ya, ¿verdad? Ahora la vemos. Qué horrible va a ser eso, en verdad. Escopeta táctica. Sí. Sí, sí, eso sí. Se van a quejar. Créanmelo. Se van a quejar muchos. No. 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 Te van a quejar muchísimos de esa escopeta. Está... Está muy mal. Muy mal hecho. No. 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 No te preocupes. Ay, me... Y salen morales. No, 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 voy con doble subfusil. Voy con subfusil de tambor y subfusil silenciado. Oh, se apagaron estas cosas. No, pensé, estaba buscando el airecito, dije, ¿dónde está? Pero no, no, no veo nada. Vamos al comercio. Es que siento que voy laggeado. Ajá. Ajá. Es lo mismo que yo estoy viendo. Siento que voy laggeado. Pero va bien Si Vamos a ir de casa Que en teoría Podría ser Ya Ya tan rápido un evento Oh manche Esperamos que te dan por ganar una partida Está muy bueno Si te dieron la ala delta arcana No, no me han dado todavía nada Y ya vi que si la Que si la están dando y están dando pavos Bueno, ese es un bug Si, hay un bug Que los que Que te daban La ala delta Y ¿Se están disparando? Aquí lo tengo, aquí lo tengo Atrás de nosotros, atrás de nosotros, atrás de nosotros Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No sé dónde está Arriba Ok Ok Ojo, ¿lo tengo aquí? Sí 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 Túmalo Es este bug Es este bug Ojo ¿Dónde está? Atrás, 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 atrás Queda Franco, si, se lo hace, se lo hace, se lo hace Que se cayó Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena Coronan, 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 yo me meto aquí Sí Muy buena, eh Puta, viene uno Ábrete, carajo Onan, vas de regreso Vas de regreso Ah no, si vienes para acá o qué No nos conviene irnos a pegar, vente para acá Cúrate, cúrate, cúrate Ok ¿Qué? ¿Qué? Hay que meternos en zona Ojalá que ganen, esperemos Ah, está bien padre, eh Sí, está súper padre ¿Nos vamos en Greta? Sí, sí A la montaña Sí ¿Tienes chimenea? Ok, sí, 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 vente, vente, vente Ah, no, Franco acá tiene, Franco que tiene acá Ah, maldita trampa No debes verla puesto Listo Uno solo y un team Así es Está bien, está bien, está perfecto, está perfecto Sí, sí, tenemos, tenemos, tenemos Ya lo vi Uno Arribita, por atrás Donde está el drop Hay otro ¿Hay otro? ¿Hay otro? Sí Ojo, eh, tren Franco Se deslizó por abajo Está ahí abajo Ojo, nos quedan los otros tres, eh, no sé dónde estarán Ojo con el otro, eh Veintietro blanco Veintietro blanco Están aquí enfrente Sí, 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 sí Sí, sí, sí No se, sí 1 Vamos por él Responsabilidad Muy buena. ¡Lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron! Muy buena. Bien jugado. Muy buena. Andate a uno, pero bueno, está super bien. Muy buena. Muy, muy, muy buena, muy buena, muy buena.